La zona de Polanco se llenó de color con el Festival de las Flores y Jardines 2022. Esta no es la casa, sino la Calle de las Flores. Es presidente Mazarik y sus alrededores en Ciudad de México, que renace en 300 de aromas y colores. Gracias a la cuarta edición del Festival de las Flores y Jardines 2022, con sede en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y que desde 2017 lo organiza su directora Patricia Elías Calles, junto a su equipo de colaboradores. Renacer no es fácil, aunque es la cuarta edición del Festival, es como la primera edición. Llegar hasta aquí ha requerido de muchísimo, muchísimo trabajo. Lo que hemos logrado ha sido gracias a la suma de esfuerzos de mucha gente y no me cabe duda que ha valido la pena. No se metió un solo peso de recurso público para desarrollar esto. Es una iniciativa de mujeres emprendedoras, de una mujer que creyó en un proyecto y que creyeron en ella y a lo largo de los años, a base de la confianza, se ha ido ganando el respeto y que hoy la comunidad de empresarios que tienen sus negocios aquí en Polanco se han sumado. Son más de 200 tipos de flores y follajes que se trajeron de diferentes mercados en Ciudad de México y otras partes de la República, con el propósito de reactivar el comercio floricultor, generar empleos y reverdecer la ciudad, esta vez en la colonia Polanco. Un sueño que comenzó en 2017 con la primera edición y que cada vez reúne más voluntades, ahora en 2022 con 99 establecimientos que decoraron sus fachadas. He conocido a gente muy valiosa y me siento muy orgullosa y conmovida también porque ha sido una unión, una unión de muchos esfuerzos y de distintas disciplinas. Están los floristas, están los floricultores, están los diseñadores, empresarios, los establecimientos, el gobierno, los vecinos, los voluntarios, los amantes de la jardinería y de las flores, los paisajistas. Entonces se ha hecho una unión y una colectividad increíble. Transforman el paisaje de una manera impresionante, lo llenan de color y espacios públicos más bonitos son espacios públicos más seguros. El Festival de las Flores y Jardines Fija 2022 estará a disposición de los visitantes del 20 al 23 de octubre. Con imágenes de Susana Montes de Oca, Yesenia Santiago, Heraldo Televisión.